¡Eh, eh! ¡Vamos! Primera, Marco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, pero graba vídeo! ¡Felamente tuve! ¡Va! ¡Va a ser un arco! ¡Eso fue! ¡Ven, cago en el hilo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, mira! ¿La ves? ¡Feliz! ¿Qué ha pasado, Marcos? ¿Qué va a pasar? ¿Van los motores con gasolina o qué? ¿Ahora? A ver, Marcos, pero ve bien. Si eso tiene que ir bien. A ver, ¿cómo lo estás poniendo? Está matando. ¡Cabronazo! ¿Qué ha pasado, Marcos? Pues nada, ¿qué va a pasar? Iba bien el barquito hasta que... Buenos días, Jureles, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo. ¡Vamos! Bueno, Jureles, ya estamos en el agua. Fijaos qué de noche que es. Vamos a ir a pescar unos innombrables. Por el poco que lleva parece... Parece de día, ¿eh? A ver, vamos a arrancar. No te creo que no se ponen... Pero nada, Jureles, vamos a coger posiciones y arrancamos. ¿Qué, Marcos? ¿Qué te parece el barquito? A ver, no me aparece ya, ¿ves? Muy guapo, ¿eh? Primera salida en serio con el barquito. Vamos a ver qué tal. Vamos por el pesquero, Marcos. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos, yes, tío! Ya va a pegar el primer susto de esta manera. A ver si el siguiente susto es un buen calamarada, un buen tubarro. ¡Vamos! Bueno, Jureles, ¿ya lo tenemos todo preparado? ¡Vamos! Primera, Marcos. ¡Ojito! El calamardo. ¿Qué no es un calamar? ¿Qué no es un calamar? ¿Qué va a ser? Un calamar. ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, Marcos, no te creo. ¿Cómo va a ser una caballa? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí. Eso era un calamar, tío. ¿Cómo iba a ser una caballa, Marcos? No, vale, que es una caballa, tí, 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 tí. Eso no me lo vas a mentir. Te reviento. Que sí, hombre. Si me lo vas a hacer en calamares, un tipo de máquinas. Primer susto, ya presentando. A ver, Marcos, bueno, ya que lo hemos sacado, enséñamelo. Pues... Mirad, Jureles. Llevamos un señuelo de calamares y luego un plomito de estos que no hacen resistencia. ¿Vale? Y ya está. Sé que se hacen montajes, que se hacen en tándem y todo eso. Pero bueno, hoy que es el primer día, hemos preparado así. Vamos a ver si tenemos suerte, Marcos y Tully. Vamos. Y nada, vamos a ir a dos nudos. Estamos en 12 metros. Y ya está. Pues despacito, llevamos las dos cañas puestas. Y... Y ya el primer susto en el cuerpo. Vaya corrillo guapo, Marcos. Sí. Joder, macho, ¿eh? Y tendrá frío todavía, cabronazo. Hostia, yo llevo mi gorro de Spartan Piscis, ¿eh? Fue en el tongo más grande de la historia que me tocó. Le mando un saludo a mi amigo Pablo. Así que nada, Jureles. Vamos a ver si tenemos picada. Ah, bueno, mirad el amanecer. Está brutal. Fijaos. A lo mejor la cámara no se ve tanto, pero... Es brutal. Porque tiene su bolso en vía, ¿no? ¿Tú crees? Mi amigo el foco. Qué guapo se ve, tío. Bueno. Vamos al lío, Marcos. Que ya me he puesto aquí. Vamos. Vamos. Bueno, Jureles. Primer intento al curry de calamares y no ha habido suerte. Pero seguiremos intentándolo. Igual cuando estén los calamares más grandes le entran más. No lo sé. Refinaremos la técnica, ¿no, Marcos? Hombre, hay que probar. Qué ves con la buena pinta que tiene esto. Así que nada, vamos a pescar un poquito al turrón. A ver si los chocos no hacen más caso. Bueno, Marcos, vamos a turronear un poco, ¿no? Venga, vamos al lío. La técnica mágica. Buah, qué guapa esta caña. Va, con eso que os hacía un turrón. Tiene que ser la caña. ¿La tienes ahí? Marcos, dime algo. Dime, Marcos. Dime algo, Marcos. Este no va a ser como a la hora del choco, ¿eh? ¿Era un choco o no? Pero sí, un choco. Joder, a ver si me estreno ya este año. Que no he sacado todavía ni un choco ni un calama ni nada. Ya para recuperar sensaciones, tío. Que ya no me acuerdo. Claro, tío. Joder, fue verdad. Ahí gana, ahí gana. Bueno, jureles. Podemos probar esta zonilla. Tampoco hemos tenido suerte. Empezamos bien, Marcos. Sí, sí. ¿Dónde me has traído, tío? ¿Dónde me han dicho los suscriptores? Vamos a ir ahora al paraíso de los chocos, juleles. No es verdad, ¿eh? No es verdad. Por cierto, el barquito bien, ¿no, Marcos? Hombre, voy a ver. Me impresiona guapa, ¿no? Guapo, guapo. A ver, la leche. Si os interesa, os lo dejo en la descripción del vídeo. Los barcos de tubarco.es. Sí, señor. Guapísimo. Y ahí me aprieta el sol, ¿eh? Se quita el frío. Sí. La hora del choco, Marcos. ¿Ya te lo digo yo? ¿Y ahora? Vamos al lío. Vámonos. Vamos a la cúpula, ¿no? Vamos. Vamos. Coño, sí que estable el barco, ¿eh? Puedes subir aquí al lado y todo y no... El trabajo tampoco, eh, guío. De trabajo... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Copro, graba vídeo! ¡Vamos, tío! ¡Ay, qué rudo ves! ¡Voy despacio, voy despacio! ¡Vamos, el paraíso! Yo lo sabía, de hecho, el paraíso. El paraíso de Chocito. ¡Vamos, cureles! ¡Que nos entrenamos! Es tu barro, ¿eh? Sí, tío. Es tu barro. Sí, jugamos, tío. Pecaña, pecaña. ¡Vamooos! ¡Vamooos! El pajarillo rosa es este, ¿eh? ¿Has ido a ponerlo, nene? ¡Joder, no! ¡Qué bonitos, tío! ¡Cureles! El primero de la temporada. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¿Te lo llevas así, tío? Esto no es un choco, tío. Esto es un calabando. ¡Qué bonitos, tío! ¡Buenos más, tío! ¿Cómo le ha pegado? Sí, señor. Fíjate... Es raro que no le dé a la cámara, ¿eh? Es raro, sí. Fíjate el turrón, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Bueno, íbamos buscando chocos, pero ha salido el calamartillo. ¿Vale? ¡Uy! Ya, ya me estoy recreando yo mucho. Tío, qué bueno este pajarillo, ¿eh? Marco, este es como lo que te has pedido tú, de Aliaspres. Lo que yo no sé si es... Qué buenos son estos pájaros, tío. Y aparte, yo creo que no llegaba ni a cuatro euros. Sí, 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 sí. Son buenísimos. Y fíjate que he estado pescando todo el rato con el otro. Y ya sé cambiarlo y lo han metido, ¿eh? Brutal. ¡Joder! Lo raro que no le vean a la cámara. Vamos a ver, tío. Es que eso es lo que me gusta, tío. Mira, yo tengo un amigo que es fisio, ¿sabes? Y... Vamos. ¿Pero graba vídeo? Te la meto, tío. Lo que te digo, lo que te digo. ¡Vamooos! A ver si hay nadie, ¿no? Se fue. Me cago en la... Vamos, que están aquí. Tío, tío. Sí. Me cago en la leche, tío. Es que lástima. Tiene un chico que te va a picar otra vez. Mira, 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 ahí está. Tírele. Ya está. Ya lo tengo. Tío, qué pajarito más bueno. Vaya pájaro, ¿eh? Yo con este pájaro lo cogí todo el año pasado. Pero lo que cogí Arturo no lo cogí con este pajarito. Pero hoy, la picada que terminé, ¿no? Voy a decir más buena. Mira, un chupito. Un chupito guapo. Un chupito guapo. Crímatele aquí. Ahí vamos. Ahí vamos, Marco. No. A ver ahora. Qué buena, tío. Dios, el barco, tío. Bueno, hermano. ¿Y nosotros? Mira tú. Dice el barco. Pero, coño, ya está bien que se llene de tinta. Sí, señor. Dios, cómo está puesto tú. Está todo, está todo. Sí, cabrón. ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! Qué alegría, tío. Puto pájaro este. ¡Vamos! Ahora, ¿eh? ¡Golpro, graba vídeo! ¡Golpro, graba vídeo! Madre mía, cómo nos ha puesto nuestro amigo el chup. ¿Esto por alguna casualidad tiene que llegar aquí abajo? A ver, sí. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos para atrás, vamos. Te lo digo. Ahí vas, ¿eh? Ahí vas. Esto es medio que una carche. No, no, no. Esto va a ver. Un par de metros más de manguera. Vamos por otra. Por otra. Hostia, jurales. Es lo que hay, es lo que hay. No nos hemos traído cubos. Fallo nuestro. Espera, espera. Yo he quedado por aquí. Déjame. Bueno, jurales, pues ya hemos manchado el barco de tinta. Y nosotros también. Además de verdad. Qué bueno. Qué bueno. Primer estreno del barquito. Sí, señor. Ahí, pues, sí, ¿eh? ¿Eh? Seguía las picadas. Sí, 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 sí. Sí, vamos a seguir a ver si... Pues, fíjate, le ha gustado el pajarillo ese y ya lo que le han metido. Vamos a seguir un poquito, julele. Bueno, ya ha cambiado un poquito la cosa, Marco. Bueno, mate. Ahora te toca a ti. Vamos. Es que a dónde te he traído. Mira, las puertas de... El paraíso de los chocos, tío. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¿Está grabando eso? Ojalá se haya grabado. Qué bocaos, tío. Es verdad, Marco. Madre mía, Marcos. Vaya bocaos, tío. No nos hemos dado ni cuenta, tío. Cago en la leche. Hay que pegarle un tirón de vez en cuando. No sé si se aprecia, pero Dios, qué bocaos lleva, tío. Pues no lo voy a cambiar, lo voy a dejar. Pégalo, pégalo. Tío. Claro, si es que ya hemos perdido la costumbre. De vez en cuando hay que pegarle un tirón. Ya se me había olvidado eso. Bueno, primer día pescando en el barquito. Entre los dos. La verdad es que es muy cómodo, eh, Marco. Sí. La verdad es que sí. Cómodo, ligero. Tiene el espacio muy bien... Muy bien distribuido, vamos. Sí, sí, está aprovechado, ¿verdad? Ya no iremos sacando pegillas, pero ahora mismo la verdad es que... Muy bien, muy bien. A ver si también nos hace un poquillo dolía la vuelta y... A ver, y lo probamos. Y lo probamos también, que tenemos ganas. Está haciendo una mañana de lujo, jureles. Teníamos miedo al principio, pero... Se ha quedado... Sí, un día excelente. No, no. Yo iré con vosotros, pero yo calamares no peco. Yo calamares no peco. Digo, patrón, digo, esos que te han metido el susto, digo... ¡Vamos! ¡Gopro, graba vídeo! ¡Vamos! Se estaba rondando por ahí. Sí, sí, me ha tocado hace... ¡Ah, se fue! Lo he visto. Sí, pero bueno. Ahí se ha agarrado por otra vez. A ver si queda otra vez, tío. Un poquito. Las cosas. Por poco, jureles. ¡Vamos! 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 Oye, ¿he enganchado algo? ¿Qué ha pasado? Sí, tío. Creo que sí. ¿Sí? ¡Vamos! Es que ha tocado el fondo y digo... No me lo creo, tío. ¿Sabes lo que te digo? ¿Se puede decir que le has pegado un pote de alza al choco? En la cabeza, tío. ¡Está con la leche! Llevo yo aquí un rato quemándome los pelos tobacos. No me lo creo, tío. ¿Tú llevabas el grillete? No. ¡Hijoder! Está debajo del barco. Me cago en la leche. No, 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 no. Ahora no tomé los pesos. Pero bueno, como vine debajo, puedo decir que sea por eso. No, no, sí viene, sí viene. Sí, mira. ¿Lo ves? ¡Vamos! 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 Sí, es bueno, eh. Oye. ¡Lo raro que no le den a la cámara, tío! Mirad, fulel. ¡Waah! ¡Viva el yosuri este verdecillo, tío! ¡Uiuu! ¡Suviu! ¡Si te vas! ¿Cómo lo he echado? De menos a Marco enfadándose. ¿Qué ha dado en la cabeza, tío? Sí, tío, yo creo que la enganchó a robar para abajo. Me cago en la leche. Hoy se me ha puesto el bigote tu, eh. Sí, sí, no quiero decirlo, pero... Hoy sí. Bueno, todavía estás a tiempo, Marco. No creo. La remontada épica. ¡Gracias! ¡Vamoooos! Pues ya está, ya lo tenemos cuadrado Subtitulado por Jnkoil